Muy, pero muy buenos días. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los domingos en este programa dedicado para usted. Retos, gracias por la preferencia, por la compañía. Que se la pase a todo dar con su familia en este domingo maravilloso. Y bueno, pues el próximo miércoles, el próximo miércoles 8 de marzo es un día muy importante en el mundo, el Día Internacional de la Mujer, ¿sí? En los últimos años las mujeres hemos alcanzado muchísimos logros gracias al esfuerzo, gracias también al reconocimiento que nos hemos dado entre nosotras mismas, que nos han dado porque somos tan valiosas como cualquier otro hombre, ¿sí? Y esto es bien importante. Pero también tenemos muchos retos que todavía tenemos que vencer y que están por ahí y que vamos a vencer. Y el día de hoy vamos a charlar con una mujer muy destacada en el estado de Nuevo León. Una mujer que ha tenido sus retos, que ha sido difícil para ella en la época en la que le tocó crecer, desarrollarse, estudiar, prepararse y acceder al mundo laboral y político, pues más difícil que el que estamos viviendo hoy. Sin embargo, no hay imposibles para ella, como no debe de haber imposibles para nadie. Y me refiero a Cristina Díaz, la alcaldesa del municipio de Guadalupe. Cristina Díaz es una política mexicana nacida en la capital de Nuevo León, en Monterrey. Actualmente, como le digo, es la alcaldesa de Guadalupe. Y cabe destacar que actualmente es la única mujer que ocupa un puesto en la alcaldía, en el área metropolitana de Monterrey. Es la única alcaldesa que tenemos en todo el área metropolitana de Monterrey. Durante su carrera política ha ocupado varios cargos públicos, incluyendo diputada federal, senadora de la República, alcaldesa de Guadalupe, cargo que ha ocupado desde el año 2018. Además, ha sido la primera mujer en ocupar varios de estos cargos, lo que la convierte en una líder destacada en el ámbito político de nuestro país. Como alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz ha trabajado para mejorar la seguridad ciudadana, el transporte público, la infraestructura del municipio. Además, ha implementado programas sociales y culturales para mejorar la calidad de vida, no tan solo de las mujeres, sino de todos los ciudadanos de Guadalupe. A lo largo de su carrera política, Cristina Díaz ha sido reconocida por su trabajo y su liderazgo en varias ocasiones. En el año 2013 fue reconocida por la revista Líderes Mexicanos como una de las 300 líderes más influyentes de México. En el año 2017 recibió el Premio Nacional de la Mujer en la categoría de liderazgo político y en el año 2019 recibió el Premio de la Asociación Nacional de Alcaldes como la alcaldesa más destacada de México. Es un placer, Cristi, tenerte con nosotros en este programa. Muy buenos días y bienvenida. Muchas gracias, Leti. Buenos días. Encantada de poderlos saludar a todos en este domingo. Muchísimas gracias, Cristi. Pues nada más de una parte de todos tus logros. Pero como mujer quiero que nos platiques qué fue lo que te tocó vivir, qué fue lo que te tocó hacer para alcanzar todo esto que es poco lo que mencioné y que en los 70s, en los 80s, era más difícil poder lidiar con discriminación, con falta de oportunidades, etcétera, etcétera, a las mujeres. Cristina Díaz, ¿qué hizo? ¿Cómo se preparó? ¿Cuál era su mentalidad? Bien, pues yo creo que en casa me prepararon a partir de la educación que recibí de mi papá. Si yo tuviera que recordar a mi papá, pues él nos educó y especialmente siempre me decía, me señalaba que hombres y mujeres somos iguales, que tenemos los derechos, que sentimos igual, que si yo sentía dolor, un hombre también podía sentir dolor, si un hombre se sentía excluido, pues se podía sentir igual una mujer. O sea, que no había diferencia entre hombres y mujeres. Y creo que la educación que mi papá me dio de igualdad se fue transformando a lo largo de los días de mi niñez donde los juegos con los niños, pues eran de la misma manera que transcurría si yo jugaba con las mujeres. Es decir, mi papá me enseñó que no por el hecho de ser niña yo iba a tener privilegios especiales. Si yo jugaba, pues en aquel entonces se podía, ¿verdad? Jugar carreritas en bicicleta, competía mucho con mis compañeros. Éramos más hombres que mujeres, más niños que una niña que jugaba con ellos competencia. Pues la verdad, me encantaba, me encantaba jugar contra ellos, versus ellos y competirles. Y de hecho, yo digo que por eso pocas veces usé minifalda porque tenía todas las rodillas y las tengo con cicatrices. En donde pues me daba mis caídas en la bicicleta y no llegaba a mi casa llorando, ¿verdad? Porque pues ya sabía que me iban a decir, ¿quisiste jugar con ellos? Pues te aguantas, me decía mi abuelita, como las meras machas. Si ahí andas jugando con ellos y a veces jugaba, a ver que se subía más rápido a un árbol y lo hacía con mis amiguitos de juego en la colonia Roma. O bien cuando quería jugar con ellos, béisbol. Me acuerdo que un día me dijeron que no, que era un juego para niños y que yo estaba afuera. Pues cuando llegó papá, estaba llorando y pues ya me dijo que qué me había pasado. Le comenté que me habían sacado del juego, que no quería que jugara con ellos. Entonces me llevó a una tienda de deportes en Milagro Martínez, en la Nuevo Repueblo. Y ahí mi papá me compró el bat, me compró un guante, me compró una pelota y me equipó. Y entonces me dice, bueno, a ver si ya estás lista, traes todo el equipo y creo que de esa manera te van a dar oportunidad de jugar. Y me dijo, nomás te voy a decir una cosa, no porque traigas el bat, eres la primera al bat. O porque traes el guante, vas a ser el pitcher o vas a estar en primera base. O si traes la pelota y si te enojas, pues no te vas a salir y los vas a dejar sin pelota y sin nada. Mi papá me enseñó y ahora que ya estoy pues en la vida adulta, me doy cuenta que esas enseñanzas que mi papá me daba, me estaban preparando para el día de mañana competir. Y competir sin privilegios por el hecho de ser mujer, sino buscar siempre la igualdad de circunstancias para salir adelante. Entonces va pasando el tiempo y recuerdo muchas cosas de niña, los juegos que pues a veces por ser primero hija única, que mi mamá murió cuando yo tenía un año y medio, pues de cierta manera era muy consentida por mis abuelos, tanto paternos, maternos, mi papá. Me enseñaron a compartir mucho mi abuelita. Mi abuelita fue una mujer de fe, que eso también me enseñó siempre a tener fe, a creer en uno mismo, a creer en Dios, a creer que por más difícil que sea una situación, siempre hay un camino para salir adelante. Y creo que hoy entiendo lo importante que fue la educación, por qué no decirlo, con un crecimiento espiritual también, me lo daba una vuelta. Y sobre todo a compartir, a compartir con todos, porque pues obviamente a veces tenía, pues, unas muñecas muy bonitas, por la razón que te comento, y tenía que compartir, y mi abuela me decía, oye, vas a jugar con otras niñas, pero no les doy las muñecas con las que tú no quieres jugar. Tienes que aprender, esa muñeca con la que tú quieres jugar, compártela en un momento ahorita de juego. Inicia compartiendo y después vas a tener la muñeca, la muñeca es tuya para siempre, para que ahorita te peleas, más bien suma, y que jueguen contigo, y que quieran venir a tu casa a jugar, porque se la pasan muy contentos contigo. Hoy ya entiendo todo eso, con el tiempo. Con el tiempo, si no he tenido fe, he vivido muchas situaciones muy difíciles, personales, de trabajo, circunstancias políticas complejas, pero lo que nunca pierdo es ese centro, esa fe. Pero también entendí muy claro cuando me decían, a ver, es muy fácil subir, sostenerse, y después puedes caer. Entonces, me queda muy claro que siempre hay que tener los pies plantados en la tierra. Es decir, nunca creerte, nunca marearte, nunca subir y pensar que lo tienes todo. Más bien siempre estar en alerta, ¿verdad? Porque en cualquier momento las circunstancias cambian. Y eso lo entendí, y hoy que ya soy una mujer, pues, ya arriba de 60 años, abuela y con muchos privilegios que me ha dado y oportunidades de la vida, pues entiendo ya muchas cosas en esta parte de la vida que fueron enseñanzas que me dieron y que me motivaron para que el día de mañana pudiera enfrentar la adversidad. Oye, qué bonitas enseñanzas por parte de tu papá y también de tus abuelos que fueron primordiales para tu formación y para tu crecimiento. Y siempre lo he dicho que la familia y los buenos ejemplos se nos quedan, mi querida Cristina, y esa es la base para el desarrollo de cualquier persona, de cualquier ser humano. ¿Y cómo lidiaste en esta carrera política siendo también mamá? Porque te casaste, tuviste un hijo que ahora te ha dado la fortuna de ser abuela. ¿Cómo compaginabas tu trabajo con el nacimiento de tu hijo? Pues mira, yo creo que si me hicieras la pregunta o me la han hecho, creo que lo hemos platicado. Si volvieran a ser, si tuviera esa oportunidad, vamos a ponerlo en el imaginario, es decir, vuelven a ser, ¿qué cambiarías o qué le pones de más o qué agregas? Simplemente te diría, no le quito nada, nada. Intervió con el no en la gana. Todo me permitió crecer. Cuando me casé, me casé con el papá de mi hijo, con Tomás, me fui a vivir a Catemaco, tuve la oportunidad de ser la presidenta del PIB municipal de Catemaco, de andar en los ejidos, en las rancherías. Pues Catemaco es un municipio pequeño, pero todas esas vivencias personales y sociales me enseñaron mucho. Y no cambio nada porque yo quisiera volver a ser siempre la mamá de Tomás. Porque para mí, mi hijo es una bendición y es la bendición mayor que puedo tener como mujer. Me agrada como es mi hijo, me encanta como es. En verdad, he sido muy afortunada y muy bendecida. Me dio un buen hijo. La vida, Dios, me ha dado un hijo hermoso. Ahí está Daniela, su esposa, que es una buena mujer también. Con muchos valores. A ellos le sumo tres nietos hermosos que tengo. Tomás, Roberto y Daniel. Que en verdad, pues es la parte más dulce que puedo tener de mi vida, de mi corazón. Después, todas las experiencias que me ha tocado vivir. Un padre maravilloso, una madre que me dio la vida, pero que, pues la misma vida se la llevó cuando yo tenía 18 meses de nacida. Pero que sé que es un ángel de luz que siempre ha estado conmigo, me ha acompañado. Porque así me lo decía mi tía Coco, la hermana de mi papá. Mi tía Coco también me enseñó a soñar. Me decía que buscara la estrella más bonita que había en la tarde, en ese momento. Y que tuviera un deseo. Y que ese deseo se iba a conceder. Y creo que a lo largo de la vida, cuando salí y buscaba esa estrella, pues me concedió muchos. Yo creo que hasta de más. Entonces, la vida ha sido generosa. Y yo le debo mucho a la vida. Porque la vida ha sido lecciones de vida, de desarrollo, de crecimiento, de satisfacciones. He tenido la parte adversa, difícil. La enfermedad de mi papá, que duró seis años en estado de coma. Mi padre se vuelve a casar. Y mi hermano Poncho le dio leucemia al mismo tiempo que mi papá. Él murió de 22 años. Al mismo tiempo que parecía que la vida da un camino abierto en política. Cuando a la labra el diplomato asesinan a Colosio. Yo estando en campaña, trabajando al lado de ellos. Después, a los pocos meses, muere Diana Laura. Posteriormente, también murió mi papá. Y en esa misma semana que muere Luis Donaldo, ese miércoles 23, el 27, ese domingo, falleció mi hermano de leucemia. O sea, fueron golpes así, fuertes, duros. Mi abuela que creció con, que ella me educó, que crecí con ella. Pues ella también muere. Ya muere ya octagenaria, ¿verdad? Este, con muchas tristezas por lo de mi papá, por lo de su hijo, por su nieto. Todas esas etapas tan difíciles, pues, las acepté y las acepté con fe. Y con mucha fuerza, mi querida Cristina, definitivamente, golpes muy duros en tan poco tiempo. Si me lo permites, voy a hacer una pausa y regreso contigo. En este día, en este domingo, estamos, pues, recordando lo que se va a celebrar el próximo miércoles 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Nos, nos sorprende todo esto que nos estás diciendo, golpes muy duros, muy difíciles de familia, de gente cercana, muy cercana a ti, este, en el mundo laboral y político, como la muerte de Luis Donaldo, la muerte de tu papi, de tu hermano, de este, de la esposa de Luis Donaldo Colosio. En fin, todo en tan poco tiempo. ¿Se necesita ser muy fuerte para poder aguantar tanto golpes y seguir trabajando y no caerte? ¿Cómo le haces? Pues, en verdad, es voluntad. Y creo que todos los seres humanos tenemos esa fuerza de voluntad para superar todo. Y, como siempre digo, la fuerza está en el corazón para salir adelante. Y, bueno, la verdad, fui afortunada y lo he sido. He tenido oportunidades maravillosas. Ser diputada local, presidenta del Congreso en 1991. Como te digo, todo parecía que el camino era con mucha luz, muy soleado, y de repente, pues, viene el asesinato de Colosio, la muerte de mi hermano. Y, bueno, había que seguir caminando. Y me llevó también esa oportunidad de ser candidata a diputada federal en esos tiempos difíciles. Y, bueno, ya no estaba Colosio, ganamos muy bien la elección. Todos estos procesos los he vivido siempre aquí en mi epicentro político, que es Guadalupe. Donde siempre he sido, en verdad, muy afortunada, muy acogida por las mujeres, por sus familias. Y creo que la mujer es poderosa. Creo en el poder de la mujer. Creo en su fortaleza moral y física para superar todos los obstáculos. y derrotar también las adversidades. Entonces, creo que Guadalupe ha sido para mí ese centro político. Y fíjate, donde inicié mi trabajo político hace muchos años, en 1991, cómo la vida me vuelve a regresar en una circunstancia que creo que hemos vivido momentos muy difíciles como sociedad, como comunidad. Y tengo mucho que agradecerle a Guadalupe, así como inicié de ser diputada local, ser federal, ser alcaldesa, ser senadora, tener la oportunidad de tener tareas aquí a nivel municipal de mi partido, a nivel estatal, con la recuperación del PRI en la segunda elección de Natividad González Parás, con muy buenos resultados ese día de la elección interna, en la que fue abierta, en la que participaron los ciudadanos ampliamente. Creer que lo que uno está haciendo es convencida de qué es lo que lo estás haciendo y lo estás haciendo bien. Yo diría que después de eso vinieron también tareas nacionales importantes, ser presidente del partido a nivel nacional, ser dirigente de uno de los sectores importantes del partido, ser la primera mujer que preside la Comisión de Gobernación en el Senado, siendo de los 128 senadores con resultados de alta productividad, o la más productiva, así calificada, como fui calificada en la tercera ocasión que fui diputada federal, de los 500 diputados, la de mayor productividad, con reconocimientos nacionales y algunos locales que los guardo con todo mi corazón, haber recibido, por ejemplo, el galardón más importante que entre el Consejo Político Universitario, que es, digo, el Consejo de la Universidad, que es la medalla José Leuterio González, tener el reconocimiento Vida Flama y Mujer, también de la Universidad Autónoma de Nuevo León que entrega a las mujeres, pues todo eso te compromete muchísimo, te exiges más a ti misma porque yo no me puedo rendir, no me puedo cansar, ni físicamente yo tengo que estar todo el tiempo trabajando, como dicen mis compañeros de seguridad 24-7, en alerta todo el tiempo, y bueno, vas generando también mucha capacidad laboral, mucha capacidad de trabajo, mucha capacidad también hasta para enfrentar adversidades y tenerlas que superar, pero bueno, esto lo sabes bien, hay días que son soleados, días nublados, días de un fuerte frío, en donde el alma siente lo frío como si fuera el acero, hay días que son sumamente cálidos, pero bueno, así es la vida, la vida tiene sus contrastes, y bueno, aprendes a disfrutarlos y a vivirlos intensamente. ¿Alguna vez te imaginaste cuando eras estudiante, no sé, de la Facultad de Derecho, estudiaste en la Facultad de Derecho, todos estos logros, alcanzar todos estos logros, tenías esa meta, ese objetivo? Pues mira, de niña, a mí me preguntan, como te preguntan siempre, ¿qué vas a hacer de grande? Pues yo siempre decía que iba a ser abogada y diputada, no tenía muy claro, pero en realidad, pues he sido afortunada, el ciudadano me ha permitido representarlo en el Congreso local, con la presidencia del Congreso, en un momento también complejo, cuando fui presidenta del Congreso, porque fue cuando se votó la ley y se leó como una necesidad imperante para salvar las finanzas, el sistema financiero de este león, de todo el sistema de pensionados y jubilados. Nos querían tumbar el Congreso, entiendo la exigencia de las maestras y de los maestros, pero había que hacer una cirugía mayor, no había de otra, y pues era bastante joven en ese entonces, y era la presidenta del Congreso, me tocó dirigir esa sesión, ¿qué te puedo decir? He gozado mucho también cuando he sido maestra, he tenido la oportunidad de ser maestra en ciencias políticas, maestra consejera anterior, la Universidad Autónoma de Nuevo León, mi casa de estudios, maestra de la Facultad de Derecho, me gusta ser maestra, pero bueno, pues el trabajo me tuvo que apartar de estar en un salón de clases en la universidad para dedicarme cien por ciento a mi trabajo de servicio público, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, hay una frase muy bonita que dice, no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas, es decir, que nosotros mismas tengamos el dominio de nosotras mismas. ¡Guau! El poder de nosotras mismas, eso es bien importante, el empoderarnos, el encontrar todas las herramientas que las tenemos a nuestro alcance para encontrar nuestro valor y nuestro poder, eso es definitivo, y yo creo que tú eres un gran ejemplo. Cristina, ¿en algún momento de tu carrera política, de la vida misma, ¿has pensado en tirar la toalla? No. ¿Nunca? No. No. Es un momento que me enseñaron desde niña. Ok. A destruir los sueños, a luchar por ellos, a superar la adversidad, a destruir los obstáculos, a vencerlos. este, no. ¿Puedes sentirte afligida, porque pues soy un ser humano, sensible, como todas las mujeres, puedo sentir esa, sentirme afligida, preocupada, soy preocupona, este, puedo sentir que se puede venir el mundo encima, pero, te lo dije claro, desde niña me enseñaron esa fuerza en el corazón donde está la fe, es decir, tener fe, y no hablo solamente de la fe en Dios, sino tener la fe en ti misma, la seguridad que vas a salir adelante y que vas a poder superar los momentos difíciles. Sí, hay momentos en que no encontraba la puerta por donde, pero siempre tenía el ánimo de que iba a salir adelante, que sí iban a venir cosas mejores y que iba a superar todo, pues sí, la vida en verdad, como dice, vida nada, te debo vida, estamos en paz, hay muchas cosas que he podido hacer y he enfrentado momentos difíciles, presidir una comisión en el Senado que, pues, si me pongo a pensar, es difícil, esta comisión, la comisión de evaluación tiene mucho peso, es el estado de derecho de la sociedad mexicana, sentarte a la mesa con personajes de la política nacional, hacer acuerdos, negociar, mediar, conciliar intereses, porque, pues, te dan tareas que tienes que sacar adelante, y fue, pues, una enseñanza increíble estar en el Senado porque ahí sientes, en verdad, la capacidad, la inteligencia de muchos cuadros nacionales que están sentados a tu mesa, pues, negociando y haciendo mediaciones, ¿no? Y tú tienes la responsabilidad de sacar piezas legislativas o leyes futuras que van a ser muy, muy importantes para México. Igual, los temas que he trabajado mucho, sin duda, ha sido en la salud, como en la ciudad, lo trabajé muchísimo con mi amiga la doctora Ana María Licona, que fue mi compañera diputada y después coordinadora de asesor en materia de salud. Nos acordamos de muchas cosas cuando sacamos el Instituto de Medicina Genómica, que la gente pues estaba en contra porque en ese tiempo estaba lo de la famosa ovejita Dolly, ¿te acuerdas? Sí, bueno. pensaba que el Instituto iba a hacer experimentos humanos, no era así, entonces explicar, yo tuve un gran aliado en el hospital universitario, pero también un amor de mi vida como fue Donato la diva y él se ponía en el teléfono a explicarles a los grupos de diputados que tenían dudas sobre qué era el genoma humano y cómo podía transformar este instituto la vida de una sociedad de México a través de una investigación científica que pudiera arrojar en el futuro políticas y programas públicos para tener una vida más saludable. ¿Qué te puedo decir? Pues hice tres institutos, el de geriatría, el del Instituto de Rehabilitación, luché contra el sobrepeso, la obesidad, los temas de la diabetes, el cáncer especialmente de mamá, el cáncer de ovario, enfermedades raras también. Es un trabajo extraordinario, pero no lo haces tú sola, en verdad. todo eso el trabajo es de equipo y la verdad ha sido muy, pero muy, muy, muy afortunada en mi vida y es un equipo importante. Y recordamos, Cristi, que fuiste el artífice para conseguir recursos suficientes para transformar el hospital universitario, lo recordamos, gracias a ese manejo que hiciste como senadora y los recursos que bajaste como senadora para convertir el hospital universitario en lo que soy, claro, de la mano con el doctor Donato Saldívar en paz descanse y que transformaron el hospital universitario a como estaba y lo que ahorita tiene el hospital que es uno de los más importantes, no tan solo de México, sino de América Latina. Sí, fue una etapa muy bonita desde la Cámara de Diputados, el reto era conseguir los recursos para, no solamente para el hospital universitario, sino para toda la infraestructura del sector salud, porque teníamos que operar, más bien la Secretaría de Salud tenía que operar el Seguro Popular, pero había que dar la infraestructura y por primera vez el sector salud, la Cámara de Diputados, todo eso ya no está, tenía bolsas extraordinarias para poder construir infraestructura que no solamente en este caso en Nuevo León es el hospital universitario, el hospital materno infantil en Guadalupe, sino que en todo el país se construyeron hospitales de segundo nivel, de alta especialidad, bajo un plan maestro que tenía el doctor Fren, porque era una planeación importantísima y créeme que me pudo mucho que desapareciera, que eliminaran el Seguro Popular. Así es. Realmente trajo muchos beneficios a muchas familias de México. Lamentablemente, así es, ojalá y algún día se pueda recuperar este programa, esperemos que así suceda porque ayudaría a mucha gente sobre todo a la que está en situación vulnerable. Cristi, después de todo esto que nos has dicho y aparte que nos has reiterado que nunca ha pasado por tu mente tirar la toalla, ¿qué le dirías a las mujeres que en este momento puedan encontrarse con una, con obstáculos de desigualdad quizá, o de desesperanza, o en el desánimo de lograr lo que ellas sueñan y quieren? Es que tendríamos que regresar a lo que te comenté al inicio, o sea, me educaron para vivir en igualdad, así que si había desigualdad en mi medio que sí lo llegué a sentir, se superaba porque me habían educado que hombres y mujeres somos iguales. Y entonces mi papá como te dije me enseñó a compartir los juegos en las mismas circunstancias y a no pedir que por ser mujer tendría privilegios importantes, al contrario, si yo realmente lo que quería era competir, pues tendría que pensar siempre que estaba compitiendo en igualdad de circunstancias. Ok. Sé que hay desigualdad todavía laboral sé que ya superamos el tema de igualdad política, me tocó en el Senado, en la Comisión de Gobernación, llevarlo a reforma constitucional del 50, 50% mujeres, 50% hombres en candidaturas, me tocó operar como secretaria general de mi partido porque pues había controversias y dudaban los dirigentes de los partidos políticos que se fuera a dar y cuando se da esa tarde noche también me pidieron operar inmediatamente la postulación del 50% de candidatos de las mujeres en todo el país. Que queda pendiente y es un tema mucho más difícil y que se me quedó ya casi por tratar de sacarlo fue tener leyes que propiciaran o que propicien en el sector privado igual que propicien políticas públicas de mayor participación de las mujeres ya a veces te dicen es que no hay mujeres preparadas no si hay mujeres muy preparadas más del 52% de matrículas en instituciones de educación superior llámese privadas o públicas son mujeres y yo te diría que más del 37% de esas mujeres que concluyen esos estudios profesionales de licenciatura tienen maestrías y doctorados yo te diría que hay un grupo importante de mujeres que han sido educadas en ciencias exactas es decir son talentos muy muy especiales entonces lo que falta es generar ese clima propicio para que haya ascenso también en el sector privado yo lo intenté hacer y ya casi iba más o menos por buen camino porque llegué a entrevistarme con personajes hombres importantes del sector privado lo hice con el presidente del consejo coordinador empresarial castañón y me dijo pues adelante yo creo que hay muchas mujeres preparadas pero pues esto no depende de mí te tienes que sentar con todos los consejos que integra el consejo coordinador empresarial y sin duda la casa de bolsa que entonces la dirigía Luisa Cristal que falleció en el 2020 me dijo pues es uno de los elementos más importantes porque si quieres tener mujeres que alcancen ese nivel de ser consejeras administrativas pues tienes que convencer a quien dirige la bolsa mexicana y fue bien interesante ese primer encuentro que tuve con el señor Luisa Cristal un diálogo abierto franco con momentos difíciles y complejos pero de ahí empezamos a trabajar y a construir y también con las mujeres que son CEOs de grandes empresas transnacionales o mexicanas en nuestro país lo único que me pidieron y las académicas las que diría yo mujeres muy cuartas me dijo a ver Cristina nada más te queremos decir que hagas una gran diferencia en este marco regulatorio no queremos llegar por el hecho o por el privilegio de ser mujeres nosotros debemos de llegar porque ascendemos por capacidad ok tienen otro concepto ellas claro pues empezamos a trabajar muy duro con mujeres muy preparadas y muy talentosas pero no lo alcancé a cristalizar en el senado creo que es la tarea que tengo pendiente que tengo que encontrar como también en el sector privado se empoderan las mujeres cuando en este mundo ¿cómo podemos abatir la desigualdad social la pobreza? es cuando les demos a las mujeres también la oportunidad de ser iguales en la actividad económica en la actividad laboral en la actividad empresarial y es allí donde entran estudios de grandes consultorías que te dicen en el momento en que la población económicamente activa sea el 50% de las mujeres se va a abatir la pobreza de una sociedad se va a abatir la desigualdad porque entonces vas a empoderar a las mujeres y es bien importante la autoestima tú lo sabes de ti tú eres una mujer muy segura de ti misma yo te he admirado mucho en tu trabajo periodístico y siempre sales segura segura de ti misma empoderada de tus pensamientos empoderada de tu voz empoderada de tu pluma y de tu papel pues así necesitamos a las mujeres en el sector privado empoderadas seguras de ellas mismas definitivamente Cristi si me lo permites con esto voy a mandar a un segundo corte y regresamos contigo en esta charla tan interesante porque ahora después del corte quiero que me hables de todos los programas que está haciendo la alcaldesa de Guadalupe Cristina Díaz en favor de las mujeres en el municipio de Guadalupe y de su sociedad pues muy interesante lo que acaba de decir Cristi así es tenemos que encontrar nuestro valor nuestro poder todas 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 las mujeres somos muy valiosas lo que pasa es que muchas no se han dado cuenta todavía y hay que trabajar en ello pero Cristi que estás haciendo ahorita como alcaldesa de Guadalupe si en este 2023 que ya estamos en el tercer mes de este año pues justamente para seguir ayudando a las mujeres empoderarlas sacarlas a veces de entornos pues muy adversos de violencia y de desigualdad que es lo que está haciendo en estos momentos la alcaldesa de Guadalupe bueno para alcanzar el poder en igualdad de circunstancias tenemos que ser una sociedad inclusiva y de inclusión si no aceptamos esa realidad y si no la respetamos pues difícilmente podríamos lograr la igualdad nosotros tenemos programas en materia de seguridad que es uno de los temas más delicados porque ahí vamos a hablar de la violencia hacia la mujer que es uno de los males más importantes que tenemos ahorita en la sociedad mexicana y yo creo que en muchos lugares el maltrato hacia la mujer la violencia que se ejerce con ellas nosotros hemos detenido a más de 96 individuos sujetos hoy a un proceso penal por tentativa de feminicidio y como decimos el que le hace que la pague así es entonces a una mujer pues la vas a pagar y hemos llegado a tiempo para frenar el posible homicidio de una mujer salvar sus vidas y yo espero que caiga todo el peso de la ley sobre estos hombres uno de los temas que también sufre mucho la mujer además de la violencia va acompañada del acoso así es del hostigamiento y nosotros tenemos por ejemplo establecimos tuvimos muchas dificultades porque el COVID redujo las expectativas de los proyectos porque el dinero que teníamos se tenía que dedicar ese presupuesto al COVID y así fue como realizamos más de 53 jornadas de vacunación y se aplicaron en primera en segunda y en tercera más de 1.115.000 y eso cuesta pero lo que sí no dejamos de hacer especialmente porque estaban ahí las mujeres con los hombres conviviendo en ese confinamiento el tema de estar siempre atentos y vigilantes para salvar la vida de una mujer porque es muy valiosa la vida de todo ser humano pero sin duda en la mujer es la madre de los hijos es el centro de la familia y el tema del acoso y del hostigamiento sexual establecimos botones de seguridad y se establecieron los primeros en la avenida Eloy Cabazo para que es una ruta donde hay un número muy importante de personas que están esperando tomar su camión y ahí hay hostigamiento hay acoso y tenemos esos botones de alerta después establecimos el refugio móvil para rescatar a las mujeres víctimas de la violencia del hombre en su casa tenemos puerta violeta que también se instaló en el 2019 como un refugio para las mujeres hoy con un apoyo extraordinario que nos da la Secretaría de la Mujer del gobierno actual Graciela Ucana con ese apoyo vamos a instalar también otros 11 botones más de alerta en donde hay la mayor incidencia de violencia familiar es decir vamos a acercarte a tu plaza ese botón de alerta para poder llegar a tiempo y rescatarte de la violencia que ha ejercido el hombre en tu casa y rescatarte con la familia ahora pues ya tenemos tres unidades móviles para ese refugio móvil para recogerte tenemos app mujer segura hemos construido más centros TIF porque es un lugar que las mujeres y sus hijos asisten a tomar clases asisten a un lugar de convivencia social hoy tenemos tres caminos que es muy nutrido tenemos tierra propia la nuevo albaguer vamos a seguir trabajando para seguir construyendo más se está construyendo un macrocentro en Cañada Blanca se está haciendo otro en Racho Viejo tenemos planes para Valle Soleado que es una comunidad que lo azota la violencia es decir no solamente la violencia hacia la mujer sino tienen fenómenos sociales como vecino ruidoso ejecuciones y hay que ir por la reconstrucción del tejido social de ahí de nuevo San Rafael de Paseo de Guadalupe son lugares donde la incidencia siempre nos está marcando la violencia hacia la mujer y bueno tenemos hoy ya también una secretaría que es la Secretaría de Igualdad de Igualdad Sustantiva Inclusión y Derechos Humanos los Derechos Humanos juegan un papel sumamente importante tenemos una oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Guadalupe no la teníamos wow tenemos una ventanilla también para atender a las a las familias de personas desaparecidas darles una atención diferente a los demás entendemos esa circunstancia tan difícil por la que atraviesan todo el tiempo en la búsqueda de sus seres queridos y se establece una ventanilla especial para atenderlos a ellos tenemos un programa de niñas STEM son niñas que les gusta o jóvenes las ciencias las matemáticas las tecnologías que asistían a ser investigadoras acabamos de tener un taller con niñas que desde siete años les encanta hacer pequeños experimentos hasta jóvenes que ya están estudiando maestría o doctorado y que se les da tienen ese talento para las ciencias exacto ese programa me encanta y también lo desarrollamos desde el senado porque tenemos que impulsar el talento el talento y que ese talento no tiene fronteras ese talento no tiene sexo son hombres y mujeres que tienen un gran talento en las ciencias exactas y en la nueva tecnología lo hacemos con las jóvenes hicimos un taller de robótica y metatrónica para jóvenes y me quedé asombrada porque pues yo no hablo alemán y me hablaban en alemán porque ya se están estudiando su carrera de ingeniería aspiran a estudiar sus maestrías y sus doctorados en Alemania son jóvenes muy calentosas porque construyen robots este no, una gran capacidad en verdad te quedas asombrada y me quito el sombrero del talento que tienen las mujeres y las niñas y tenemos ese taller especial para las niñas y jóvenes oye pues extraordinario todos estos programas para apoyar a las niñas a las adolescentes a las mamás a las mujeres en todo sentido sí tanto a las aquellas que necesiten ayuda las que necesitan asesoría las que necesitan seguirse preparando en fin te felicitamos mi querida Cristi por este trabajo este que estás haciendo tan extraordinario en el municipio de Guadalupe y sobre todo por todos y cada uno de los programas en beneficio de las mujeres guadalupenses la verdad este enhorabuena por toda esta chamba Cristi pues te agradecemos te agradecemos muchísimo tu tiempo sabemos que es muy valioso sabemos que trabajas todo el tiempo como lo dijiste 24 7 gracias por dedicarnos este tiempo para esta entrevista de conocerte un poco más de saber del esfuerzo de los logros de la fuerza que tiene una mujer para salir adelante y yo creo que eres un gran ejemplo en ello muchísimas gracias Cristi que tengas un extraordinario día y muchas bendiciones y el próximo miércoles que la pases a todo dar muchas gracias yo creo que las mujeres como el programa es una frase que me encanta yo ya no me cae extraordinario extraordinario me encantó me encantó mi querida Cristi un abrazote y que tengas un extraordinario día igualmente para ti y que haya muchos talentos en el periodismo como tú muchísimas gracias Cristi hasta pronto hasta pronto